Yo me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Bien, entonces olvídalo Qué bueno que no tiene las costumbres de la ciudad donde los chicos nunca cocinan Sabes, eres muy extraña, pero no importa, sígueme Oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Son Goku, pero me gusta que me digan Goku, ¿y tú? Pues yo me llamo Ya dijime Polma Likey